La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva El 7 de diciembre de 1941, poco antes de las 8 de la mañana, una escuadrilla de 183 aviones japoneses penetró en el espacio aéreo de las islas Hawái. Una vez dentro, se dirigieron a Pearl Harbor, principal base de la flota estadounidense en el Pacífico. Habían despegado poco antes de seis portaaviones japoneses que, de forma furtiva, habían atravesado el Pacífico sin ser detectados. No era una visita de cortesía, a pesar de que Japón y Estados Unidos no se habían declarado formalmente la guerra en aquel momento. La escuadrilla atravesó Rauda, el norte de la isla de Oahu, y atacó la base con todo lo que llevaba a bordo. Era domingo y a esa hora las tripulaciones de los barcos de la Armada aún se estaban desperezando. Muchos de ellos seguían incluso dormidos. Nadie esperaba un ataque de esa envergadura, por lo que los pilotos japoneses estuvieron practicando algo parecido a tiro al blanco sobre los buques, los muelles, las dársenas y las instalaciones del arsenal, hasta que se les acabó la munición. Tras el primer ataque, que fue devastador en términos humanos y materiales, llegó un segundo, compuesto por 171 aviones divididos en tres grupos. Esta vez ya no contaron con el factor sorpresa y las defensas antiaéreas estadounidenses pudieron reaccionar. Pero ya era tarde, el daño ya estaba hecho. En solo hora y media murieron un total de 2.408 estadounidenses, 2.000 marineros, 218 aviadores, 109 infantes de marina y 68 civiles, a los que hubo que sumar 1.143 heridos de diversa consideración. La Armada de Estados Unidos, por su parte, perdió un total de 18 barcos, incluidos 5 acorazados, pero ningún portaaviones, porque se encontraban todos en ese momento de maniobras en alta mar. Se perdieron también 188 aviones, prácticamente todos en tierra durante la primera oleada de bombardeos. Los japoneses, por su parte, salieron muy bien librados. Sacaron el máximo partido a su ataque sorpresa. Solo tuvieron que lamentar 64 víctimas mortales, 29 aeronaves perdidas y 5 submarinos enanos. El ataque provocó la entrada inmediata en la guerra por parte de Estados Unidos, que se la declaró a Japón ese mismo día, solo unas horas después de que el Reino Unido hiciese lo propio tras la irrupción de los soldados japoneses en sus colonias orientales de Hong Kong y Malasia. Poco después, el 11 de diciembre, italianos y alemanes declararon la guerra a Estados Unidos, convirtiendo lo que había empezado dos años antes, en septiembre de 1939, que había empezado como un conflicto europeo, que se convirtió en una conflagración de alcance mundial. El ataque inauguró el Teatro de Operaciones del Pacífico, cuyas operaciones se prolongarían mucho más tiempo que en Europa, hasta agosto de 1945, con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. El enfrentamiento a cara de perro entre Japón y los Estados Unidos no originó la Segunda Guerra Mundial, ni fue la causa de la misma, pero sí le puso punto final, un punto final muy trágico. Al término de la contienda, los vencedores procesaron a los vencidos durante los juicios de Tokio, celebrados entre 1946 y 1948. El primero de los cargos que presentaron ante el Tribunal Internacional fue el del ataque a traición y sin declaración previa de guerra, se entiende, de la base de Pearl Harbor, que se reconstruyó y hoy sigue siendo una de las principales bases de la US Navy en el Pacífico. Pues bien, en la contrahistoria de hoy, ocho décadas después de aquel ataque, aquella victoria táctica de los japoneses que preludió una derrota absoluta, vamos a repasar en qué consistió esta operación y qué consecuencias acarreó. Las relaciones entre Estados Unidos y Japón, dos países ribereños del Pacífico Norte, aunque separados, eso sí, por 8.000 kilómetros de océano, que son los que hay desde Tokio hasta Los Ángeles. Pues bien, las relaciones entre estos dos países, que no son precisamente vecinos, habían comenzado oficialmente en el año 1853, cuando el comodoro Matthew Perry, de la Armada de Estados Unidos, entró por sorpresa en la Bahía de Tokio, forzando así la apertura comercial del Japón. Japón en aquel entonces, en 1853, llevaba cerrado al exterior desde mediados del siglo XVII, desde el año 1639, cuando dio comienzo el llamado Período Sakoku, un periodo de la historia de Japón caracterizado por el aislamiento casi absoluto. Fueron expulsados en aquel entonces del archipiélago japonés, los misioneros europeos, que en 1639 eran básicamente españoles y portugueses, y se mantuvo un pequeño comercio de ahí en adelante, pero solo con la península de Corea. El shogunato quería evitar que los japoneses comerciase, no se relacionasen en general con otros pueblos distintos. Tenía además miedo a la expansión de Portugal y a la expansión de España, y pensaba que le podía llegar a suceder lo mismo que les había sucedido a los chinos, que habían visto como primero los portugueses, y luego posteriormente los holandeses, empezaron a establecerse en su territorio. Así que creyeron que la mejor opción posible era cerrar el país, y lo consiguieron porque Japón es una isla, y por lo tanto es, como bien dice la palabra, fácil o relativamente fácil de aislar. Bien, pues a mediados del siglo XIX, en 1853, Perry, este hombre lo cambió todo. Obligó al shogunato a firmar un tratado de paz, de paz y amistad entre Estados Unidos y Japón, al año siguiente, en 1854, que abrió la puerta, entre otras cosas, no solo al comercio, sino a la modernización de Japón, que era un país cuyas estructuras internas eran completamente medievales en 1850. Esta modernización se materializaría años después, ya a partir del año 1868, con el emperador Meiji, lo que se conoció como la restauración Meiji, y que es cuando empezó realmente la industrialización de Japón. Bien, durante esos años de la restauración Meiji, Japón avanzó muchísimo. Se industrializó a gran velocidad, inspirándose en lo que habían hecho los europeos. Una de las cosas que hicieron fue llevar maestros y técnicos europeos hasta Japón, enviar japoneses a Occidente, a Europa, para que aprendiesen allí, y a partir de ahí arrancó su expansión. Primero a costa de los chinos, y luego ya de los rusos, a quienes ganaron en una guerra en el año 1904. Hubo dos guerras seguidas, una en la década de 1890 contra China, la primera guerra sino-japonesa, y luego posteriormente la guerra ruso-japonesa de 1904. Ambas las ganaron. Era la primera vez, de hecho, que una potencia asiática, por lo menos en tiempos modernos, vencía una potencia europea en el campo de batalla. Vale, es cierto que era el imperio ruso, pero no dejaba de ser una potencia europea. Por lo que a principios del siglo XX, Japón se puso de moda entre los altos estados mayores de Europa y de Norteamérica. ¿Cómo era posible que un país, estamos en pleno periodo del colonialismo, los europeos y los estadounidenses, como hijos de europeos que eran y que siguen siendo, consideraban a los asiáticos, a los africanos, pueblos menores de edad, que tenían que ser colonizados sí o sí, y era impensable que alguien con ojos rasgados, pues derrotase en el campo de batalla a un europeo. Así que les dio por hablar de ello y estudiar, qué es lo que estaba pasando en Japón. Pero para esto habría que irse allá a principios del siglo XX. Era un país que crecía mucho, un país ya muy poblado, con muy civilizado por dentro, muy disciplinado, con muchas ansias expansivas en su área de influencia. Durante la Primera Guerra Mundial, a partir de 1914, no se quedaron de brazos cruzados, se aliaron con británicos y con franceses, es decir, con los aliados en aquella guerra, con la idea de afianzar su posición en China, que ya había empezado mucho antes, con motivo de la guerra entre China y Japón, de finales del siglo XIX, y sobre todo para apoderarse de los archipiélagos del Pacífico, que la Alemania imperial le había comprado a España unos años antes, después de la guerra de Cuba. Entonces les interesaba bastante algunas islas, que los españoles habían prescindido de ellas, y que se las habían vendido al emperador de Alemania, al Kaiser. Y esto era un modo de sentarse luego en la mesa de negociaciones, y exigir que esos islotes, que en principio no interesaban a nadie, pues quedárselos ellos. Tras la guerra, en la paz de Versalles, a la que Japón asistió como potencia vencedora, se ganó en esa guerra ya la condición de potencia de segunda clase, relativamente respetada por los países europeos, que a pesar de todo, estamos hablando del año 1918-19, seguían considerándola, ya digo, de segunda clase, muchas veces por cuestiones puramente racistas, como el hecho mismo de que fuesen japoneses y no europeos. Pero vamos, los japoneses se veían a sí mismos como una, y lo eran de hecho, una potencia emergente, que no se sentían de segunda clase de ninguna manera, y querían convertirse en algo parecido a la Inglaterra de Extremo Oriente. Eso claro, chocaba de lleno, con el área natural de expansión de Estados Unidos, que ya estaban en Hawái, y que en 1898 habían arrebatado a los españoles las islas filipinas y la isla de Guam, que está en el centro mismo del Océano Pacífico. A pesar de que muchos temían, no sin cierta razón, teniendo en cuenta que eran dos potencias emergentes, tanto el Japón imperial como los Estados Unidos de hace un siglo, temían que terminasen chocando. La relación entre los dos países era esencialmente cordial, durante estos años del año 20, el año 21, hace 100 años aproximadamente, el año 25, lo suficientemente cordial como para que mantuvieran, incluso se incrementaran los lazos comerciales entre Estados Unidos y Japón. Muchos japoneses, de hecho, habían empezado a emigrar a Estados Unidos, ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a la costa oeste de Estados Unidos, a estados básicamente como California, también algo en Oregón o en Washington, atraídos, como los chinos, atraídos por la construcción de los ferrocarriles y por las oportunidades de empleo que ofrecían ciudades como San Francisco o como Los Ángeles, y eso fue constituyendo poco a poco una comunidad bastante grande, orientales. La comunidad oriental, de hecho, hoy todavía, la comunidad chino-estadounidense o la japonesa-estadounidense siguen siendo grandes. Es común en el oeste de los Estados Unidos encontrarse, evidentemente, ya no son japoneses ni chinos, son nietos o bisnietos de japoneses y chinos y de otras partes de Extremo Oriente que llegaron allí hace un siglo o más de un siglo. Bueno, de hecho, esta gran afluencia de migrantes llegados desde China y desde Japón motivó que en el año 1924 el Congreso aprobase una ley que impidió que llegasen nuevos japoneses, que llegasen nuevos orientales. En definitiva, no querían que llegasen más chinos porque pensaban que al final iban a terminar superando a la población local, es decir, a los anglosajones de la zona. Así que pasaron esta ley, la aprobaron, pero bueno, ya para entonces, para el año 1924, esas comunidades orientales, sobre todo la japonesa, ya se habían consolidado. Los primeros roces serios entre ambos estados, entre Estados Unidos y Japón, comenzaron en 1931. Es decir, habría que esperar todavía unos años, muchos años después de la Primera Guerra Mundial. Coincidiendo con una política mucho más asertiva, por parte del Imperio del Japón, que se tradujo en la invasión japonesa de Manchuria, la invasión y ocupación de Manchuria, que es una región del norte de China, que está justo encima de la península de Corea. En la invasión de Manchuria, los Estados Unidos la veían completamente injustificada. No la encontraban sentido, porque Japón tenía que expandirse justo por ahí, después de haber invadido ya y haber controlado Corea. A lo largo de esa década, los japoneses no se conformaron con ello, ya digo que estaban en modo asertivo, especialmente asertivo, y lo que hicieron fue entrar a saco en China, lo que condujo a la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que fue en el año 1937, está yo ese año, se mantendría durante mucho tiempo más, pues hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra no fue ya muy bien recibida, de hecho, fue muy mal recibida en Washington y en las cancillerías occidentales. Roosevelt, por ejemplo, la condenó con gran fiereza, porque consideraba que la República de China, todavía no había nacido la República Popular, faltaban unos años, era una aliada incondicional de Estados Unidos. Los japoneses, de cualquier modo, no se limitaron a invadir y a ocupar las partes de China a las que consiguieron llegar, sino que una vez allí perpetraron auténticas atrocidades durante la ocupación. Hubo además una serie de eventos, en algunos casos mal entendidos, en otros fueron masacres perpetradas de manera deliberada, deliberada, abiertamente deliberada, pero hubo algunos, el ataque japonés al USA Spanee, por ejemplo, el incidente de Allison o directamente la masacre de Nanking, que empezaron cuyas fotografías y crónicas empezaron a poblar la prensa de todo el mundo, llevaron a la opinión pública estadounidense y por ende a toda la opinión pública occidental, también en Europa, a ver a Japón no como un simpático país que se había modernizado e industrializado en el Extremo Oriente, no, sino como una amenaza contra la paz mundial, Estados Unidos propuso sin demasiado éxito una acción conjunta con los británicos, en aquel momento todavía no había empezado la Segunda Guerra Mundial para bloquear el país, porque ya que no aprendían por las buenas y que al menos lo hiciesen por las malas, pero el Reino Unido no estaba del todo convencido, no quería verse, bastante tenían casa, problemas, tenían casa como para buscárselos en un lugar tan lejano como Japón, así que lo que hizo Roosevelt por su cuenta fue en el año 1938 declarar un embargo de armamentos hacia Japón, podrían seguir invadiendo China o lo que les viniese en gana, pero no podrían hacerlo con armas estadounidenses, esto era un problema pero bueno, siempre les quedaba a los japoneses surtirse de armas en su propio país, es decir, fabricarlas y eran además grandes diseñadores especialmente de barcos y de aviones o comprarlas en otras partes del mundo que estaban dispuestos a venderle armas y lo que hiciese falta, pero vamos, nada les detenía, dos años después en el año 1940 Japón invadió la Indochina francesa con el consentimiento por cierto de la Francia de Vichy la Francia gobernada por el mariscal Petain que era un estado satélite del Tercer Reich y que por lo tanto no se opuso, Petain recibió órdenes estrictas de Berlín para que no dijesen que les entregasen las llaves básicamente de Indochina la Indochina francesa era lo que hoy se corresponde con Vietnam con Camboya y con Laos eso era una colonia francesa desde el siglo XIX bien, Estados Unidos eso le preocupó bastante veía que la cosa iba realmente en serio sí que tratando o con la idea por lo menos de frenar la escalada la escalada bélica en Indochina y viendo que los franceses no se iban a resistir porque no lo habían hecho prohibió la venta de aviones de repuestos de maquinaria y de gasolina a Japón es decir de gasolina refinada algunos en Washington en aquel momento en 1940 incluso solicitaron al presidente que decretase que procediese a un embargo petrolero cuanto antes porque a fin de cuentas si no les exportaban gasolina no pasaba nada la gasolina se puede fabricar a diferencia del petróleo no tenía Japón más que instalar unas cuantas refinerías e importar petróleo el mismo petróleo que le vendían los estadounidenses y convertirlo en gasolina para sus tanques y sobre todo para sus aviones es decir que Roosevelt no se atrevió todavía a dar ese paso prefirió guardarse la carta Japón como os decía importaba buena parte del petróleo que consumía de Estados Unidos en aquel entonces 1940 el mercado petrolero no era como el de hoy en día grandes zonas petroleras como es Oriente Medio ya producían petróleo especialmente Irán pero no se habían descubierto los grandes yacimientos o se estaban empezando a descubrir en aquel momento los grandes yacimientos por ejemplo del Golfo Pérsico sí que los lugares de donde venía el petróleo eran algunos que hoy nos sorprendería como puede ser Indonesia que en aquel entonces pertenecía a Holanda o los propios Estados Unidos cuya industria de extracción del petróleo estaba ya estaba muy desarrollada así que los japoneses necesitaban ese crudo estadounidense para mantener su maquinaria de guerra funcionando sin él no podrían seguir invadiendo países todo el proyecto imperial japonés se vendría abajo así que Roosevelt lo que decidió fue dejar el embargo petrolero como último recurso a medida desde el año 40 de cualquier modo y aunque no quería Roosevelt llegar tan lejos lo que hizo fue ordenar que el grueso de la flota del Pacífico se trasladase desde San Diego hasta Hawái la flota la principal base de la armada estadounidense en la costa oeste estaba ahí y sigue estando por supuesto en la ciudad de San Diego muy cerca allá de la frontera con México pues decretó que se fuesen prácticamente todos los barcos para Hawái también ordenó que se movilizasen tropas en las Filipinas y se encargó además de que los japoneses lo supiesen es decir aquello salió en la prensa en los periódicos se dijo por la radio cualquier japonés que se informase de lo que pasaba en Estados Unidos lo sabía a la perfección la idea era desanimar a los japoneses de seguir avanzando mostrándoles los dientes mostrándoles los barcos ya en mitad del Pacífico en Hawái y mostrándoles que las tropas estadounidenses en Filipinas se estaban movilizando en Japón estaban convencidos de que cualquier ataque a las colonias británicas del sudeste asiático básicamente Singapur Hong Kong y Malasia llevaría a Estados Unidos a la guerra no tenían la más mínima duda pensaron que quizá en ese punto viendo que la guerra era poco menos que inevitable pensaron que quizá lo mejor era realizar un ataque preventivo que destruyese su flota o la mayor parte de su flota para evitar una interferencia naval posterior es decir que pudiesen invadir Singapur o Hong Kong o Malasia pudiesen entrar a saco en las indias orientales holandesas sin que los Estados Unidos pudiesen reaccionar al principio que si reaccionasen fuese más tarde eso les permitiría también entrar en Filipinas que estaba en manos de los Estados Unidos desde 1899 un archipiélago estratégico del que tenían que sacar a los estadounidenses sí o sí ya que se encuentra en el mismo centro de toda esa región los sucesivos embargos que fueron aprobando los Estados Unidos la verdad es que no sirvieron de nada los japoneses siguieron avanzando por China y eso al final obligó a Roosevelt ya en el año 1941 en julio de 1941 a tirar del comodín el embargo petrolero del que os hablaba antes eso creía Roosevelt que griparía de manera ya definitiva la maquinaria de guerra japonesa no podrían volar sus aviones no podrían circular sus vehículos acorazados no podrían navegar sus barcos sin petróleo todo el imperio japonés quedaría seco no podría moverse en ninguna dirección tendrían que frenar todas las guerras en las que estaban metidos una vez enterados los japoneses de esto pues claro se echaron la mano a la cabeza en Tokio un gabinete de crisis planeó entonces invadir de manera urgente las indias orientales holandesas que son la actual indonesia muy ricas en petróleo informado Roosevelt de la intención japonesa ya en el mes de agosto del 41 les advirtió de que Estados Unidos tomaría medidas inmediatas es decir que les declararía la guerra en una palabra si atacaban a cualquiera de los países vecinos fue entonces cuando los japoneses enfrentaron un dilema o se retiraban de China y daban por perdida aquella guerra y toda la campaña expansiva que habían empezado a finales de los años 20 o directamente se apoderaban de las indias orientales holandesas y esperaban a ver qué pasaba que la guerra entre Japón y Estados Unidos era una posibilidad bastante grande de hecho muchos estadounidenses estaban convencidos que de una manera u otra terminarían encontrándose con problemas con los japoneses hay encuestas hechas en torno a 1940-41 encuestas que se publicaron incluso en los periódicos estadounidenses que así lo atestiguan el ambiente era que los japoneses estaban buscando problemas y de una manera u otra los terminarían encontrando así que para evitar una guerra teniendo en cuenta que en el 41 ya había guerra en medio mundo estaba toda Europa incendiada Estados Unidos y Japón realizaron un esfuerzo diplomático se sentaron a negociar por insistencia del primer ministro japonés que en aquel entonces era Funimaro Konoe para ver si encontraban un punto de acuerdo Japón lo que ofreció es retirarse de parte de China sobre todo de las últimas conquistas que habían hecho también de la Indochina francesa después de hacer las paces con el gobierno nacionalista chino todo es decir olvidándose de China no de Manchuria pero sí al menos de lo que acababan de invadir mantendrían Manchuria porque para ellos era una cuestión de orgullo nacional y además decían que lo necesitaban porque era una extensión natural de Japón como lo era la península de Corea Washington por supuesto la propuesta de Konoe la rechazó en el acto y el gobierno de Konoe cayó evidentemente cayó al mes siguiente tras una conjura interna que capitaneó un tipo llamado Hideki Tojo ministro de guerra y jefe del alto estado mayor un tipo especialmente belicista los militares y Toyo a la cabeza de los mismos no querían renunciar a un solo palmo de tierra en China lo hubieran considerado una humillación así que Toyo maniobró para que el emperador el emperador Hirohito le nombrase primer ministro esto sucedió en octubre de 1941 Toyo no se quiso levantar de la mesa de negociaciones lo intentó de nuevo eso sí elevando la apuesta la rehizo la propuesta de Konoe completamente y se la llevó de nuevo a los estadounidenses pero era una propuesta mucho más dura de la que había hecho Konoe y que los estadounidenses se lo habían se lo habían tirado así que tenía algo de brindis al sol el 20 de noviembre el embajador japonés en Washington propuso a la Casa Blanca retirarse del sur de la Indochina francesa ni siquiera de toda la Indochina francesa y no atacar comprometerse a no atacar ningún país asiático nada más pero no estaban dispuestos a retirarse de ningún sitio más por supuesto no estaban dispuestos a ceder ni un centímetro cuadrado de tierra en China a cambio de eso a cambio de esa buena voluntad de retirarse de una parte de la Indochina francesa y de comprometerse a no atacar las Indias orientales holandesas lo que pedían era que Estados Unidos que el Reino Unido y que Holanda suministrasen 4 millones de litros de combustible de aviación así en el acto levantasen por supuesto todas las sanciones y los embargos que habían decretado contra Japón y que interrumpiesen acto seguido la ayuda a los chinos la contrapropuesta estadounidense llegó seis días más tarde el 26 de noviembre probablemente se rieron en el Departamento de Estado cuando vieron la propuesta de Toyo y lo que les vinieron a decir es que Japón tenía que abandonar completamente China sin ningún tipo de condición y que después de hacer eso y se verificase que efectivamente había abandonado China y por supuesto Indochina también tendría que firmar pactos de no agresión con el Reino Unido y con los Países Bajos la propuesta o la contrapropuesta en este caso era directamente inaceptable para Hideki Tojo así que retomaron el viejo plan de golpear primero es decir de esa guerra preventiva o de ese ataque preventivo un ataque con el que pretendían dejar KO a Estados Unidos y ponerle a la defensiva así de primeras la armada japonesa en aquel entonces era ya muy poderosa tenía barcos muy modernos portaaviones muchísimos acorazados todos de primera línea que no tenían nada que envidiar a los británicos todo lo contrario a los estadounidenses habían desarrollado una industria aeronáutica muy poderosa también dentro del propio Japón habían desarrollado una serie de cazas que estaban a la altura de los alemanes o de los británicos vamos que no tenían que no tenían que pedir prestado nada que podían llevar ellos mismos a cabo el ataque podían además gracias a esa flota podían internarse mal adentro océano adentro en este caso estamos hablando del océano pacífico que es el más extenso del mundo y atacar en cualquier punto del pacífico pero temían a la US Navy a la armada de Estados Unidos que contraatacaría sin piedad si por ejemplo atacaban en las Filipinas o atacaban a Australia o atacaban las Islas Salamón es decir si se metían donde no les habían llamado automáticamente la armada de Estados Unidos saldría de su base en Pearl Harbor y les respondería así que de lo que se trataba no les quedaba otra posibilidad era de destruir la flota de Estados Unidos mientras se encontrase muerto la flota del pacífico se entiende años antes como os comentaba había dado orden Roosevelt de trasladarle a las Hawái que la mayor parte de los buques se encontrasen en Hawái y no en San Diego como debería ser teniendo en cuenta que es la base principal del pacífico la idea era como os comentaba meter miedo a los japoneses que sepáis que tenemos los barcos aquí a mitad de camino y que si os pasáis automáticamente los envíe contra vosotros un poco esa era la idea pero a los japoneses en realidad les habían hecho un favor acercándoles la flota a Japón con la flota concentrada en un solo puerto que estaba relativamente a mano de Japón no es lo mismo atravesar el pacífico completo que atravesar solo medio pacífico el puerto de Amasa al de Pearl Harbor que está en una una isla pequeñita de Hawái que se llama Oahu pues bastaba con llegar allí y hundir todos esos barcos mientras se encontraban fondeados en la bahía el plan lo habían hecho en el pasado no era nuevo es decir mientras discutían con los estadounidenses ya tenían este plan lo habían empezado a concebir y lo había se le había ocurrido a un almirante llamado Isoroku Yamamoto un marino japonés muy prestigioso que había con muy buen historial de servicios había luchado siendo joven a principios de siglo en la guerra contra Rusia había estado también en la primera guerra mundial bueno de hecho como su experiencia era tan bueno fue becado por la universidad de Harvard donde pasó dos años y medio y allí pues evidentemente pudo aprender inglés pudo aprender todo lo relacionado con Estados Unidos les conocía de cerca podía leer sus periódicos entendía cómo funcionaba el país había conocido además y había tratado a muchos de los almirantes y de los oficiales de la marina de Estados Unidos contra los que luego guerrearía años más tarde sabía también Yamamoto y esto era importante porque había vivido dos años en el país sabía lo lento que podía llegar a ser tomar una decisión en Estados Unidos una decisión política porque aquello era una democracia claro a diferencia de Japón si el congreso o el senado se oponían pues la decisión podía dilatarse durante meses a veces incluso años luego conocía también y esto es importante lo conocía al dedillo porque durante sus dos años en Estados Unidos había tenido oportunidad de viajar por el país y de conocer a mucha gente conocía los recursos de los que disponían las fuerzas armadas de Estados Unidos especialmente los recursos navales el plan de Yamamoto contemplaba un golpe seco un golpe seco y letal que dejase a la marina estadounidense en los huesos durante mucho tiempo que les diese que pudiesen reconstruirla evidentemente no subestimaban a los Estados Unidos en este aspecto pero cuando lo hubiesen reconstruido quien sabe uno o un año y medio más tarde la presencia de Japón en el extremo oriente fuese ya indiscutible y no les mereciese la pena contraatacar en aquel momento las potencias estamos hablando del año 1941 las potencias del eje Berlín-Roma que se había unido Japón en el pacto tripartito el pacto del eje se había unido en octubre en 1940 pues bien estas potencias iban ganando la guerra hay que ponerse con la cabeza a mediados de 1941 y claro lo vemos ya con cerca un siglo de distancia y pensamos pues caray si a los alemanes les fue fatal les fue fatal más tarde en esa época les estaba yendo muy bien toda Europa en el verano de 1941 estaba ocupada por los alemanes y los italianos o prácticamente toda Europa los únicos países que conservaban su independencia eran los neutrales como podía ser Suecia por ejemplo el Reino Unido por supuesto que resistía y el resto o estaban ocupados por el eje o eran regímenes satélites de Alemania como podía ser la Francia de Vichy esta de la que hablábamos antes de Petén o la España de Franco o la Hungría de Miklos Horty por ejemplo es decir que nada a mediados del 41 nada frenaba la máquina de guerra alemana que acababa de invadir la URSS en el junio de ese mismo año y que se encontraba ya a finales del 41 a las puertas mismas de Moscú ahora sabemos de nuevo en retrospectiva que aquello fue un fracaso y un error pero en el mes de septiembre octubre del 41 la mayor parte de gente pensaba que los alemanes se saldrían con la suya y tomarían Moscú y desmontarían la Unión Soviética como habían hecho con Polonia como habían hecho con Alemania y con un montón de países de Europa Yamamoto contaba con eso era la información de la que disponía en aquel momento con su poderoso aliado europeo que terminaría por rendir a los británicos en cuestión de meses no sabía cuándo pero estaba cantado a nada se podía oponer a Hitler y por lo tanto pues quién sabe en algún momento en el momento de 1942 los soviéticos caerían derrotados y posteriormente ya Inglaterra no podría mantener el pulso Estados Unidos en ese momento se quedaría solo y tendría que dar por bueno el nuevo estatus quo así es como seguramente vieron bueno sabemos cómo veían cómo estaban las cosas en el año 41 así que no es descabellado pensar que Yamamoto se hiciese una composición de lugar parecida a esta la idea de atacar Pearl Harbor por sorpresa parecía una buena idea en definitiva al menos en el otoño de 1941 aunque luego ya digo a toro pasado se demostrase que fue un error capital pero en aquel momento parecía una buena idea la planificación había comenzado mucho antes había comenzado de hecho finales de 1940 principios de 1941 Yamamoto que era por lo demás un gran estratega obtuvo el visto bueno de Toyo para ir avanzando en los planes por si al final se terminaban llevando a cabo que no lo sabían cuando empezaron a planificarlo no sabían a principios de 1941 que las negociaciones que llevaron a cabo en agosto y septiembre iban a fracasar del modo en el que lo hicieron el problema que tenían los estrategas japoneses aquí era lo ambicioso del plan claro no era hoy ya sería un plan hoy ya en la década de la tercera década del siglo XXI sería un plan muy ambicioso pues no os digo en el año 1941 es decir que no se había llevado nada similar a cabo en toda la historia de la guerra lo más parecido era que había sucedido algo parecido así era un ataque que los británicos habían lanzado contra la flota italiana que estaba amarrada en el puerto de Tarento en el sur de Italia en la Puglia en noviembre del año 1940 es decir solo unos meses antes con solo un portaaviones y su escolta de cuatro cruceros y cuatro destructores la Royal Navy había hundido un acorazado y había dejado seriamente dañados dos destructores y varios cruceros italianos fue un ataque también sorpresa ese mediterráneo lo controlaban los británicos se presentaron allí y le hicieron un buen roto a Mussolini lo de Pearl Harbor era ya digo mucho más ambicioso no es lo mismo navegar desde Malta hasta Tarento que están relativamente cerca que navegar desde Japón hasta las Hawái que hay que atravesar medio mundo y además una cosa era atacar la base de Tarento que era relativamente pequeña y otra bien distinta a atacar la base de Pearl Harbor que estaba muy bien protegida y que además contaba con muchísimos barcos acorazados portaaviones buenas defensas antiaéreas varios aeródromos centenares de cazas a su servicio los habían convertido a la isla de abajo poco menos que en una gran base militar pero claro tenía que ser era más difícil y a su vez tenía que ser mucho más destructivo no les bastaba con hacer lo que le había hecho Churchill a Mussolini en noviembre del 40 en Tarento con un portaaviones no les bastaba que se yo desgraciarles un portaaviones o un acorazado y dejarles medio hundidos dos destructores tenía que ser algo mucho peor había que hundir o dañar todos los navios que fuese posible con un portaaviones no bastaría vamos que es lo que había tenido los británicos harían falta más para eso era necesario desplazarlos hasta allí preparar a cientos de pilotos no bastaba con una escuadrilla pequeña tenían que preparar como mínimo a trescientos o cuatrocientos pilotos entrenarlos por supuesto y recopilar información de inteligencia toda la que pudiesen sobre la base de Pearl Harbor para que los aviones llegasen a tiro hecho fuese a llegar disparar los preparativos estaban ya listos en octubre en ese momento como veis todavía no había ni naufragado por completo las las negociaciones pero ya tenían un plan B los japoneses en ese momento Toyo se lo puso le puso el plan a Hirohito encima de la mesa para que lo aprobase y le diese vía libre pero el emperador no estaba seguro algunos asesores militares cercanos le infundieron dudas razonables era una operación muy arriesgada desde el punto de vista puramente operativo llegar hasta allí y salir bien librado podía fallar por muchísimos sitios y en el caso de que saliese bien los estadounidenses responderían con todo lo que tuviesen a mano que era mucho en aquel momento es decir lo que le vinieron a susurrar al oído a Hirohito fue que aquello podía suponer en definitiva el fin del imperio japonés finalmente el emperador Hirohito terminó cediendo a las presiones de Toyo y dio vía libre al ataque el día 1 de diciembre cuando las negociaciones ya habían formalmente fracasado aquel del ataque a Pearl Harbor era el último cartucho o actuaban o así se lo expusieron al emperador o actuaban o el embargo petrolero les obligaría a replegarse de China solo podrían mantenerse si echaban mano del petróleo de las indias holandesas no había otra y eso conllevaría una respuesta estadounidense desde Pearl Harbor así que no quedaba otra opción que neutralizar Pearl Harbor y toda la flota que estaba amarrada allí en Estados Unidos entre tanto estaban convencidos de que no se atreverían que era una apuesta demasiado riesgosa que era casi casi un suicidio quien en su sano juicio iba a atacar la isla con más armas por metro cuadrado ya digo Ajo es una isla realmente pequeña la isla debe de tener 1200 o 1300 kilómetros cuadrados con más armas por kilómetro cuadrado de todo el planeta las bases del pacífico además se habían puesto en alerta en varias ocasiones vamos que tenían cierta rapidez para esto pero dudaban eso sí que Pearl Harbor fuese el objetivo o por lo menos el primer objetivo creían que de atacar los japoneses cargarían sobre filipinas que las tenían mucho más cerca y además eran bastante difíciles de defender como pudieron comprobar los españoles en 1898 son 7000 islas así que se podrían atacar por ahí que estaban muy cerca de casa mientras que los estadounidenses estaban bastante lejos pensaban también que Japón no podría tender dos frentes es decir que no podría mantener el esfuerzo bélico en el mar de la China y en el pacífico a la vez evidentemente pues estaban equivocados tal y como se pudo demostrar poco después este ataque tenía varios objetivos importantes el primero destruir como os decía todas las unidades de la flota estadounidense que estuviesen a mano que fuese posible para evitar que la flota del pacífico interfiriera con la conquista japonesa de Malasia y de las Indias Orientales holandesas este era el primer objetivo y el fundamental vamos a desgraciaros la flota para que no podáis socorrer Filipinas no podáis socorrer Indonesia o no podáis socorrer Malasia nada más en segundo lugar lo que esperaban era ganar tiempo para que Japón consolidara su posición y fuese incrementando su fuerza naval y su fuerza aérea con los recursos extraídos de las tierras conquistadas aparte de suministrarse o garantizarse por lo menos todo el petróleo que necesitaban luego en tercer lugar necesitaban asestar un golpe a la capacidad de Estados Unidos de movilizar fuerzas en el pacífico es decir que en el caso de que quisiesen responder rápidamente no pudiesen porque les habían destrozado las armas más valiosas bueno caray por eso eligieron los acorazados como objetivo primordial los acorazados en 1941 hoy decimos acorazado ya las armadas ni siquiera lo tienen pero en aquel momento eran los buques de prestigio de cualquier de cualquier fuerza naval en el mundo es decir una marina en condiciones disponía de muchos acorazados el portaaviones ya existía habían aparecido en la primera guerra mundial pero todavía no se la consideraba el arma reina como lo sería a partir de la segunda guerra mundial y luego por último se esperaba que el ataque socavase la moral estadounidense hasta el punto de que el gobierno de Estados Unidos abandonaría ya todos todos los problemas que le habían ido poniendo a los japoneses y buscaría de un modo u otro un compromiso de paz con Japón que no fuese especialmente humillante porque ellos que conocían ya digo Yamamoto conocía bien Estados Unidos pero no era el único sabían que la sociedad estadounidense de la época y ahí tenemos las encuestas los estadounidenses son adictos a las encuestas no de ahora desde hace ya décadas pues los estadounidenses de la época no querían ni oír hablar de guerra eran mayoritariamente aislacionistas había hasta manifestaciones por las calles para que no no se sumase en la guerra en Europa si se negaban a combatir en Europa los estadounidenses con quienes tenían a fin de cuentas lazos culturales y lazos humanos Estados Unidos no deja de ser una nueva Europa al otro lado del océano pues claro menos aún lo harían en extremo oriente para conservar las Filipinas donde la cantidad de estadounidenses que había viviendo eran muy pocos y todos militares no digamos ya colonias europeas en extremo oriente como Indonesia o como Malasia a los propios estadounidenses el hecho mismo de que hubiese europeos en el mundo con colonias habiendo sido ellos una les molestaba especialmente no hubiera sido popular o eso pensaron en Japón que nunca iba a encontrar apoyo para que Estados Unidos dedicase hombres y dinero a pelear por las colonias británicas o las colonias holandesas o las colonias francesas en el caso de Indochina eso sí no era fácil atacar desde el aire acorazados fondeados en un puerto es decir que tenía una serie de puntos ventajosos pero no era una operación sencilla los barcos estaban en aguas poco profundas no olvidemos y cuando un barco está en aguas poco profundas no es tan fácil de atacar con torpedos los torpedos pueden irse al fondo y si se van al fondo pues no causan daño alguno a los barcos a los que iban dirigidos por lo que hacía falta practicarles algunas modificaciones que habían aprendido de nuevo de los británicos que los utilizaron para atacar a los italianos en Tarento modificaciones como instalarles un mecanismo antivuelco les extendieron también el timón para permitirles operar en aguas someras en aguas de puerto luego por otro muchos engallarían por lo que sería relativamente fácil que fuesen reflotados o incluso reparados y puestos en servicio poco después cuando atacas a un barco en alta marilondes pues se va a 3000 metros de profundidad y nadie lo reflota pero en el caso de que esté en un puerto que tiene 7 u 8 metros de profundidad se puede sacar a flote de nuevo luego la mayor parte de sus tripulaciones podían ponerse a salvo tirándose al agua nadando hasta el muelle se les podía hundir el barco pero no acabar con toda la tripulación podían incluso recuperarse las armas otra desventaja era que en aquel momento no se encontraban en Pearl Harbor los tres portaaviones de la flota del pacífico que eran el Enterprise el Lexington y el Saratoga pero claro no todo podía ser perfecto las ventajas y las desventajas Yamamoto las conocía así que siguió adelante con lo que tenía con lo que había disponible confiaba en que después del ataque que iba a ser devastador sobrevendría una guerra corta de la que Japón saldría vencedor esa porque pensaban humillarles primero en Hawái y después posteriormente en Filipinas cosa que hicieron por cierto porque MacArthur tuvo que abandonar no a uña de caballo pero si corriendo por la playa tuvo que abandonar las Filipinas esa presunción tuvo una derivada que se terminaría demostrando muy costosa en el plan de ataque no estaban incluidos algunos objetivos como el astillero de la marina que había en Pearl Harbor tampoco estaban incluidos en el plan de ataque los depósitos de combustible o la base de submarinos o las instalaciones de mantenimiento de los buques ¿por qué no lo incluyeron? esta es una pregunta que los historiadores se han hecho desde entonces pues seguramente porque Yamamoto asumió que la guerra iba a ser corta y que por lo tanto pues terminaría mucho antes de que de que tuviesen que echar mano del astillero es decir que no era prioritario atacarlos porque Estados Unidos buscaría la paz mucho antes pero antes incluso de que la operación fuese autorizada por el emperador Toyo ordenó que que se pusiese en marcha allá es decir el emperador la autorizó el día 1 de diciembre y Toyo ordenó que se pusiese en marcha a finales de noviembre ordenó que se fuese reuniendo una flota japonesa en las Islas Kuriles una flota compuesta esencialmente por portaaviones y escoltas los portaaviones eran seis el Akagi el Kaga el Soryu el Iriu el Shokaku y el Zuikaku con una dotación de 408 aviones a bordo de esos 408 360 estarían dedicados al ataque propiamente dicho los 48 restantes a misiones de patrulla para proteger a la flota sería un ataque en dos tiempos según lo planificaron desde el principio la primera oleada iba a ser el ataque principal y la segunda oleada remataría los objetivos la inteligencia les había suministrado fotografías de los buques y de toda la bahía mapas habían confeccionado mapas muy precisos con la posición de cada uno de los buques en el puerto por si se habían movido evidentemente aquello no era inmediato no había webcams en 1941 por si se había movido alguno alguno había abandonado el puerto otro nuevo había llegado lo que se les pidió a los pilotos fue que seleccionasen los objetivos de mayor valor como los acorazados y luego de los acorazados los cruceros y luego los destructores en la primera oleada se enviaron también bombarderos en picado para atacar objetivos terrestres básicamente a los aeródromos se ordenó a los pilotos que destruyeran tantos aviones estacionados en la pista como fuera posible y que atacaran también sus hangares para asegurarse de que aparte de dejarles sin aviones de que no pudiesen despegar los cazas estadounidenses para interceptar a los bombarderos que venían detrás la flota japonesa disponía también la que salió de las islas curiles disponía también de cinco submarinos de bolsillo no es que copiesen en un bolsillo eran submarinos muy pequeñitos los alemanes también los utilizaban cuyo objetivo era vigilar la costa sin ser detectados y transmitir la información a los barcos y estos a los aviones la flota se situaría al norte de la isla de Oahu tratando de pasar desapercibida a los radares costeros y a la vigilancia de los patrulleros los primeros los radares eran problemáticos para los aviones porque los verían entrar los detectarían la segunda la vigilancia de los patrulleros era escasa en el norte y además los patrulleros si es que lo sabían no se internaban tanto en el océano tenía que ser mucha casualidad que un avión estadounidense se aventurase hacia el pacífico norte desde Hawái ya que tanto Pearl Harbor como Honolulu que está junto a Pearl Harbor se encuentran en el lado sur de la isla de Oahu en el año 1941 no había webcams pero tampoco había satélites así que podía pasar desapercibida pues bien con todo listo para el ataque y la flota japonesa navegando a toda máquina hacia Hawái solo quedaba declarar la guerra declarar la guerra poco antes de que cayesen las primeras bombas minutos antes tenía que ser Yamamoto exigió que así fuese por una cuestión de honor para que no les confundiesen con piratas y además los militares japoneses consideraban en su código el Bushido consideraban que era fundamental declarar las hostilidades primero el embajador japonés tendría que entregar al secretario de estado de los estados unidos un tipo llamado Cordell Hull la declaración de guerra media hora exacta antes de que comenzase el ataque la declaración se sustentaría sobre el fracaso de las negociaciones simplemente no hemos conseguido llegar a un acuerdo a pesar de que llevamos meses intentándolo así que caballeros sintiéndolo mucho no nos queda otro remedio que hacerles la guerra Tokio lo que hizo fue transmitir un telegrama cifrado de 5.000 palabras a la embajada de Japón en Washington y ahí empezaron los problemas la decodificación de este mensaje se demoró más de la cuenta y el embajador japonés llegó tarde al despacho de Hull en el centro de Washington llegó una hora y media más tarde de lo planeado esto tuvo como consecuencia que fuese un ataque a traición que fuese en cierto modo un ataque pirata el telegrama además había sido interceptado por el departamento de señales del ejército de Estados Unidos y fue incluso descodificado es decir que los estadounidenses lo conocían el propio Hull se cuenta que tenía sobre la mesa el mismo telegrama que le había llegado por sus propios servicios de inteligencia que le llevó el embajador japonés pero era un telegrama que por supuesto es de acceso público y que no era ni mucho menos concluyente no era propiamente una declaración de guerra era un texto muy alambicado muy diplomático simplemente acusaba al gobierno de Estados Unidos de imposibilitar que avanzasen las negociaciones y dejaba a Japón absoluta discreción para reaccionar como ellos creyesen conveniente tengo aquí el telegrama en cuestión el último párrafo decía lo siguiente a modo de de repaso final y de amenaza esto sería en la declaración de guerra decía lo siguiente por lo tanto finalmente se ha perdido la esperanza sincera por parte del gobierno japonés de ajustar las relaciones entre Japón y Estados Unidos y de preservar y promover la paz del pacífico mediante la cooperación con el gobierno estadounidense es decir les venía a decir no hay manera queridos así que rompemos las negociaciones es decir que aunque el embajador japonés hubiese llegado a tiempo al despacho de Hull tampoco se hubiese considerado aquello una declaración de guerra porque no lo era sino una simple ruptura de las relaciones o de las negociaciones era un telegrama pesimista no conseguimos ponernos de acuerdo pero no propiamente una declaración de guerra bueno esto demuestra que los japoneses no querían mostrar todas sus cartas si era muy explícita la declaración pues hubiese bastado con una simple llamada de teléfono el teléfono ya existía y funcionaba a la perfección en 1941 hubiera bastado una llamada de teléfono a Hawái o poner un telegrama el telegrama existía desde hacía un siglo casi un siglo para poner a toda la base en zafarrancho de combate y eso era precisamente lo que los japoneses querían evitar pues bien mientras todo esto sucedía en Washington donde eran ya más de las 12 del mediodía en Hawái no habían dado todavía a las 8 de la mañana a las 7.48 cayeron las primeras bombas sobre los aeródromos de la base de Pearl Harbor la primera oleada constaba de 183 aviones divididos en tres grupos dirigidos por el comandante Mitsuo Fushida el primero de los grupos iba por los acorazados y en el caso de que se encontrasen un portaaviones que no lo sabían los informes de inteligencia que tenían pues tenían ya unas cuantas semanas de antigüedad eran los que habían ido confeccionando en los meses precedentes así que podía darse el caso de que hubiese aparecido en algún momento de manera imprevista uno de los portaaviones así que el portaaviones o los portaaviones en el caso de que llegasen los tres también eran prioritarios bien en este primer grupo que ya digo iba por acorazados y portaaviones si encontraban alguno estaba compuesto por 49 bombarderos los Nakajima B5N que iban armados con bombas perforantes de 800 kilos nada menos y luego por 40 bombarderos del mismo tipo armados con torpedos del tipo 91 el segundo grupo atacaría las instalaciones de For Island y de Willerfield ahí lo que había lo que previeron fueron 51 bombarderos en picado los Aichi D3A que iban armados con bombas de 250 kilos y por último el tercer grupo atacaría los aviones en tierra de los aeródromos de For Island de Hickham Field de Willerfield de Barber Points y de Kanehoe que era un aeródromo que estaba algo alejado de Pearl Harbor estos eran 43 cazas Mitsubishi A6M los famosos cazas cero del imperio japonés bien cuando la primera ola se acercó a Oahu fue detectada por un radar el radar de Opana Point estaba cerca al extremo norte de la isla el radar estaba el radar era novedoso en aquel entonces estaba recién instalado este en concreto y aún los operadores no andaban muy familiarizados con él así que a las 7.40 detectaron movimiento de aviones en el mar y acto seguido telegrafiaron a Pearl Harbor para informar pero allí les dijeron que no se preocupasen que serían 6 B-17 que estaba previsto que llegasen esto lo tenían programado que llegasen desde California esa misma mañana la formación era mucho más grande de lo que hubiesen ocupado 6 B-17 pero los operadores eran inexpertos como ya digo con el uso del radar así que no le dieron importancia los grupos de ataque japoneses salvados por la inexperiencia de los operadores de radar y por la un poco la insensatez de los que estaban en Pearl Harbor atendiendo a eso penetraron tranquilamente en el espacio aéreo de la isla que es una isla muy pequeña ya os digo de norte a sur Oaxaca tiene unos 30 kilómetros vamos que en un caza a 300 kilómetros por hora la recorres en un Santiamén y atacaron primero los aeródromos para evitar que despegasen los cazas estadounidenses claro acto seguido entraron en avión entraron en acción los aviones torpederos ya en aguas de la bahía aprovecharon a tope todo lo más que pudieron el factor sorpresa para atacar a los barcos más importantes que eran los acorzados portaaviones no había ninguno eso lo vieron nada más llegar mientras que los bombárdenos en picado masacravaron los aviones estacionados en las bases aéreas la primera oleada fue extremadamente destructiva fue de hecho la oleada fundamental de las dos 8 de las 49 bombas perforantes de 800 kilos se impactaron en sus objetivos 13 de los 40 torpedos impactaron contra acorazados y 4 torpedos impactaron contra otros barcos el problema que tuvieron los estadounidenses aparte de recibir un ataque por sorpresa y a traición fue que fue primero de la mañana porque si esto lo hubieran hecho a las 12 o a la 1 no hubiera sido distinto pero es que lo hicieron a las 7 48 de la mañana es ahora un domingo además es ahora las tripulaciones dormían y se despertaron de golpe claro con el sonido de la sirena así de las explosiones se produjo se produjo entonces una lluvia de bombas y en aquel momento no podían creer lo que les estaba sucediendo pero que no se está pasando les estaban arrojando de todo balas torpedos bombas perforantes bueno fue en ese momento cuando se dio el primer aviso por radio del ataque que habréis escuchado en algunas películas sobre Pearl Harbor cuando que dice ataque aéreo sobre Pearl Harbor no es un simulacro y lo repitieron muchas veces este fue enviado desde el cuartel general de la base los defensores obviamente no estaban preparados los armarios donde se guardaban las municiones estaban cerrados con llave para evitar sabotajes y las llaves las tenían los oficiales tenían temían que algún agente japonés ya digo que el ambiente prevélico se respiraban desde hacía meses que algún agente japonés sabotease algún barco de los Estados Unidos y por lo tanto era mejor tener las municiones a salvo luego solo una cuarta parte de todas las ametralladoras disponibles y solo cuatro de las 31 baterías antiaéreas del ejército entraron en acción durante la primera oleada algunos barcos reaccionaron llevando anclas rápidamente y saliendo a alta mar bueno ese fue el caso del destructor Ailwin que se libró este zarpó con solo cuatro oficiales a bordo los que estaban allí disponibles porque otros estaban en tierra todos muy jóvenes los demás graduación evidentemente pues estaban en su casa en la ciudad permaneció este el Ailwin en alta mar durante 36 horas pero vamos lo del Ailwin fue la excepción la mayor parte de barcos no consiguieron reaccionar y tuvieron que resistir el ataque allí parados cuando los aviones de la primera oleada habían agotado ya su munición entró en acción la segunda la segunda la formaban 171 aviones al mando de un oficial llamado Shigekazu Shimazaki esta oleada estaba dividida también en tres grupos como la anterior dos dirigidos a Pearl Harbor y otro la pequeña base esta que os decía de Kaneoe que está en el este de la isla que pertenecía y sigue perteneciendo a los marines la segunda oleada no fue tan devastadora como la primera porque al ejército le había dado tiempo a prepararse claro aunque fueran solo unos pocos minutos los japoneses ya no contaban con el factor sorpresa y no lo tuvieron tan fácil cuando se les terminaron las municiones además cayeron muchos más cazas japoneses en la segunda se retiraron y allí concluyó el ataque los japoneses eso sí se plantearon una tercera oleada varios oficiales japoneses instaron al almirante de la flota al que al que estaba comandando todo aquello un tipo llamado Chuichi Nagumo para que llegase a cabo un tercer ataque con la idea de destruir la mayor cantidad posible de las instalaciones de almacenamiento y mantenimiento de la base sabían que habían desgraciado buena parte de los barcos pues ahora que había que continuar por las instalaciones algunos incluso llegaron a proponer la invasión de Hawái la invasión de Oahu concretamente ya que estaban allí contaban con armas de sobra como eso no estaba planificado y además no tenían tropas de tierra suficientes propusieron inutilizar las instalaciones de la base los capitanes de los seis portaaviones de la flota japonesa se mostraron dispuestos a un tercer ataque tenían munición suficiente y tenían los aviones habían perdido muy poquitos además seguramente la destrucción de esas instalaciones costeras habría perjudicado mucho más a la flota del pacífico de eeuu que la pérdida de sus acorazados eso es seguro de haber perdido por ejemplo los astilleros o las instalaciones de almacenamiento de combustible la respuesta estadounidense se habría demorado como mínimo un año esto no es una opinión mía esto lo dijo Chester Nimitz un tiempo después que fue en aquel entonces el jefe el comandante en jefe de la flota del pacífico así que en el caso de haber sido así de haberse producido esta tercera oleada la guerra en el teatro del pacífico se hubiese prolongado pues tranquilamente otro año o año y medio más hay que preguntarse aquí de las muchas cuestiones que plantea el ataque de Pearl Harbor hay que plantearse por qué Nagumo decidió retirarse y dejarlo todo ahí darse por satisfecho con la segunda oleada probablemente por prudencia no lo sabemos porque nunca lo hizo público pero seguramente fue por prudencia ya no contaba con el factor sorpresa y se exponía a perder muchos aviones lo había podido ver de la primera a la segunda oleada por otro lado desconocía la posición de los portaaviones estadounidenses no había satélites para los japoneses pero tampoco para los estadounidenses no se sabían dónde estaban los barcos no sabían si estaban cerca o estaban lejos si estaban en California o estaban en Filipinas o estaban qué sé yo a 10 minutos navegando de la costa de Hawái si estaban cerca podrían contraatacar y encontrarse con la flota japonesa desprotegida además la flota japonesa que había permanecido en secreto y se había conseguido acercar hasta la misma isla de Oahu había revelado ya su posición por lo que al almirante le preocupaba que sus barcos estuvieran ahora dentro del alcance de los bombarderos estadounidenses que no hubiesen sido destruidos que tampoco sabía cuántos había sido todo muy rápido habían atacado los aeródromos pero y si si les habían pasado qué sé yo 5 o 6 hangares donde hubiese bombarderos pesados Nagumo desconocía si Estados Unidos tenía suficientes aviones en Hawái para lanzar un ataque contra sus portaaviones luego por último un tercer ataque habría requerido una preparación previa y no estaba planificado la idea original plan de Yamamoto era en 2 y al efectuarse por la tarde porque ya se había consumido prácticamente todo el día significaba que los aviones tendrían que aterrizar por la noche de vuelta algo que en 1941 aún no se podía hacer en los portaaviones seguramente Nagumo valoró todo esto que os acabo de decir y concluyó que el segundo ataque había satisfecho de sobra el objetivo principal de la misión que era neutralizar a la flota del Pacífico de Estados Unidos con muy pocas pérdidas era prioritario conservar lo que lo que se tenía antes que destruir totalmente al enemigo Yamamoto por cierto refrendó la decisión de Nagumo y la flota japonesa regresó a casa visto en retrospectiva y es fácil ver las cosas a toro pasado salvar los astilleros por eso hay que tratar siempre de meterse en la mente de los que están viviendo una época concreta y saber de la información de la que disponen pero hemos visto desde el siglo XXI salvar los astilleros los talleres de mantenimiento los depósitos de combustible esto permitió a Estados Unidos responder con cierta rapidez más tarde Yamamoto se desdijo por cierto y lamentó la decisión de Nagumo de retirarse y declaró que había sido un gran error no ordenar un tercer ataque él mismo lo había refrendado pero bueno las dos oleadas en total habían durado hora y media ocasionaron 2.403 víctimas mortales murieron 2.008 marineros otros 700 días resultaron heridos 218 aviadores que en aquel entonces todavía no había nacido la fuerza aérea la USAF no había nacido nacía en el año 1947 así que estos aviadores pertenecían al ejército y dejaron también en las bases 364 heridos 109 infantes de marina muertos y 69 heridos y por último 68 civiles y 35 heridos en total 2.403 muertos y 1.143 heridos 18 barcos se hundieron o encallaron incluyendo a 5 acorazados todos los muertos o heridos durante el ataque eran oficialmente no combatientes dado que no había declaración de guerra previa cuando ocurrió el ataque cuando el ataque ya había terminado esa hora y media después es cuando se presentó el embajador de Estados Unidos entregar algo parecido a una declaración de guerra en el despacho de Cordell Hull así que el ataque de Pearl Harbor podemos considerarlo un ataque pirata vamos desde luego a traición fue y no había una declaración no es propio de una guerra atacar desatar las hostilidades sin declaración previa en este caso se habían hubieran podido buscar una excusa pero ni siquiera la tenían porque no tenían constancia de las víctimas estadounidenses de cualquier modo casi la mitad se debieron a la explosión de la Corazada de Arizona que hoy es el barco más famoso de Pearl Harbor está todavía semi hundido y le hicieron hace unos años le hicieron un memorial un monumento encima que se puede pasar y están ahí los nombres de las víctimas la mayor parte de los muertos en Pearl Harbor eran jóvenes los oficiales de la armada como os decía antes o los que tenían rangos superiores vivían ya allí vivían tenían su residencia fijada en Hawái y vivían en casas y los jóvenes eran los que los reclutas eran los que iban en los barcos a dormir otros barcos no causaron tantas víctimas como el Arizona porque fueron hundidos limpiamente sin saltar por los aires la Santa Bárbara el Nevada por ejemplo intentó hacerse a la mar fue atacado por varios bombarderos japoneses al ponerse en marcha y se produjo un incendio lo que hizo el capitán del Nevada fue vararlo intencionalmente para evitar bloquear la entrada al puerto el California fue alcanzado por dos bombas y dos torpedos la tripulación pudo haber mantenido a flote el California pero se les ordenó abandonar el barco el Utah recibió dos torpedos el Virginia Occidental fue alcanzado por siete torpedos el séptimo ya le arrancó el timón al Oklahoma le dieron cuatro torpedos los dos últimos le hicieron volcar el Maryland fue alcanzado por dos proyectiles pero no le causaron daños graves los japoneses se concentraron de cualquier modo en los acorazados pero no desatendieron otros objetivos el crucero ligero Helena por ejemplo fue torpedeado y la explosión volcó al minador O'Gala que estaba justo a su lado dos destructores que se encontraban en dique seco en aquel momento el Cassian y el Downs fueron completamente destruidos cuando las bombas volaron sus depósitos de combustible la fuga de fuel se incendió llenaron entonces el dique y fue peor porque el incendio ascendió y calcinó los dos barcos el crucero ligero Raleigh fue alcanzado por un torpedo el Honolulu resultó dañado pero permaneció en servicio otro buque el de reparación el Vestal que estaba amarrado junto a Arizona sufrió graves daños y quedó varado el destructor Shaw también resultó muy dañado en fin que les hicieron un estropicio de primera categoría de los 402 aviones estacionados en las bases de Oahu 188 fueron destruidos completamente y 159 dañados 155 de ellos en tierra casi ninguno estaba listo para despegar cuando se produjo el ataque y defender la base 8 pilotos de las fuerzas aéreas lograron volar durante el ataque y 6 consiguieron derribar al menos un avión japonés en el momento del ataque 9 aviones civiles volaban en las cercanías de Pearl Harbor y 3 de ellos fueron derribados eso es la parte estadounidense en la japonesa la cosa fue muy distinta una historia completamente diferente salieron muy bien librados 55 aviadores japoneses y 9 tripulantes de submarinos murieron es decir muy poquitos frente a 2.400 y uno fue capturado uno de un submarino de los 414 aviones de los que disponían 350 como os decía participaron en el ataque perdieron 29 9 en la primera ola y 20 en la segunda ola que para ellos fue más dura porque ya les pilló de sobreaviso a los estadounidenses casi todos por fuego antiaéreo desde tierra vamos que el golpe como vemos había sido durísimo el día después del ataque el presidente el presidente pronunció su famoso discurso el del día de la infamia este día vivirá en la infamia por los siglos de los siglos vino a decir Roosevelt en el congreso una sesión conjunta de la cámara de representantes y del senado lo que hizo evidentemente fue solicitar una declaración formal de guerra contra el imperio de japón el congreso accedió a su solicitud en el acto el 11 de diciembre alemania e italia declararon la guerra a estados unidos aunque el pacto del eje no lo requería lo hicieron por puro capricho el congreso lo que hizo fue emitir una declaración de guerra contra alemania y italia pues ese mismo día se la devolvió el reino unido estaba ya en guerra con alemania desde septiembre del 39 y con italia desde junio de 1940 el primer ministro británico winston churchill había prometido declarar la guerra a japón si les atacaba si osaban tocar a hong kong o singapur o malasia pero antes había prometido también que lo consultaría con estados unidos para ir de la mano al entrarse de los ataques japoneses en malasia que lo hicieron en el acto además en singapur o hong kong churchill decidió que no había necesidad de esperar o de consultar al gobierno de estados unidos e inmediatamente convocó al embajador japonés en londres el resultado fue que el reino unido declaró la guerra a japón nueve horas antes que estados unidos el ataque a pearl harbor era un golpe pero sólo el primer golpe que tenía preparado tojo japón atacó filipinas horas después el día 10 de diciembre tres días después del ataque a pearl harbor los acorazados británicos príncipe de gales y repuls fueron hundidos frente a la costa de malasia y eso dejaba ya a singapur completamente indefenso por mar en enero de 1942 el imperio japonés era el dueño absoluto de extremo oriente y de buena parte del océano pacífico los británicos se arreplegaron en malasia entregaron hong kong donde sólo contaban con una pequeña guarnición y se atrincheraron en singapur con la intención de resistir allí aprovechándose de que la ciudad esté en una isla en espera de refuerzos contaban con 85.000 hombres equipados con artillería antiaérea el 8 de febrero el 25 ejército japonés con sólo 35.000 hombres puso sitio a la ciudad los británicos apenas resistieron se rindieron una semana más tarde la que probablemente sea la rendición más humillante de toda la historia del imperio británico vamos de nuevo esto no lo digo yo esto lo dejó escrito Winston Churchill en sus memorias en Estados Unidos cundió el pánico noqueados por el golpe de Pearl Harbor pensaron que los japoneses tenían algunas escondido en la manga y quizás se plantearían ir más allá más hacia el oeste y atacar la costa californiana pero en California claro había decenas de miles de japoneses que como os contaba al principio del programa habían llegado hasta allí pues atraídos por los ferrocarriles y por las oportunidades de empleo a principios del siglo XX así que empezaron a desconfiar de ellos se les tenía por espías acusaban a la comunidad japonesa de las Hawaii que era muy numerosa por cierto mucho más que la de California de haber trabajado no numerosa en términos absolutos pero sí en términos relativos debía ser un tercio tranquilamente de la población de Hawaii en aquel momento era de origen japonés en 1941 pues les acusaban de haber trabajado para el gobierno de Toyo antes del ataque de haber retransmitido información desencaminados no iban bueno gracias a ellos los pilotos conocían bien el puerto y sabían dónde atacar digo que desencaminados no iban aunque la labor de inteligencia la habían llevado a cabo espías profesionales japoneses enviados desde Japón que se confundieron con los japoneses locales que eran muchos había tantos que uno más uno menos pues pasaron desapercibidos tras el ataque todos los japoneses residentes en las Hawaii fueron confinados en campos de detención en la isla de Hawaii la mayor y la más occidental de todas en el territorio continental de Estados Unidos se hizo lo mismo más de 110.000 japoneses que residían en Estados Unidos muchos de ellos ya completamente estadounidenses habían nacido allí fueron casi todos vivían en la costa oeste eso sí fueron internados en campamentos en el desierto de Nevada en Canadá quisieron hacer lo mismo y lo hicieron unos 12.000 japoneses que residían en la columna en la columbia británica que es una una provincia fronteriza fronteriza costera de limítrofe con el con el océano pacífico de Canadá fueron obligados abandonar sus casas y los fueron reasentando en el este del país en campamentos temporales pero para Japón lo peor no fue eso a fin de cuentas eso lo padecieron japoneses que eran también estadounidenses para o canadienses para Japón lo peor fue el contraataque si bien el ataque que habían hecho lograr el objetivo previsto resultó ser el detonador de una reacción que no habían previsto los portaaviones estadounidenses estaban intactos de lo contrario la flota la capacidad de la flota del pacífico para llevar a cabo operaciones ofensivas se habría quedado paralizada durante muchísimo tiempo durante un año o más no uno difícilmente los hubiesen desviado de la flota del atlántico el hundimiento de los acorazados dejó a la marina de eeuu sin otra opción que depender de sus portaaviones y de sus submarinos que fueron las armas con las que la armada estadounidense detuvo y finalmente revirtió el avance japonés en el pacífico seis de los ocho acorazados de Pearl Harbor fueron reparados y devueltos al servicio pero eran lentos eran barcos antiguos realmente por mucho que algunos estuviesen recién construidos consumían muchísimo combustible y eso limitó mucho su despliegue y sirvieron principalmente en funciones de bombardeo costero de hecho la única acción reseñable de los acorazados estadounidenses en el teatro del pacífico fue la batalla del estrecho de Surigao en Filipinas y esto habría que irse ya a octubre del 44 un error crucial de los japoneses fue creer que la batalla final en el pacífico se libraría con acorazados como en la primera guerra mundial Yamamoto de hecho acumuló acorazados para una batalla decisiva que nunca se produjo que en Pearl Harbor quedasen intactos los astilleros las instalaciones de mantenimiento los depósitos de combustible fue otro elemento importante la rápida respuesta estadounidense eso permitió a Pearl Harbor a la base en sí mantener el apoyo logístico a operaciones de la marina que vinieron seguidas como el ataque de Doolittle sobre Tokio en abril del 42 que fue toda una machada o con aviones B-25 embarcados en un portaaviones Isla Hornet o las batallas del mar del coral que fue en mayo del 42 o la de Midway en junio de ese año fueron los submarinos los que inmovilizaron a los barcos de la armada imperial japonesa y paralizaron la economía de Japón al imposibilitar la importación de petróleo y de materias primas a finales del 42 un año después de Pearl Harbor apenas llegaba petróleo ya a Japón y el resto de materias primas llegaba a puerto pues con cuentagotas llegaba a la mitad de las que estaban llegando un año antes lo que siempre quedó en el aire es como el ataque japonés pudo pillar por sorpresa a Estados Unidos es decir cómo fue posible que no los viesen venir o que recibiesen algún informe relativo al plan de Yamamoto los estrategas estadounidenses sabían que Pearl Harbor era vulnerable está muy aislado y se encuentra a más de 4.000 kilómetros de las costas de California habían hecho dos juegos de guerra naval estas cosas que hacen los militares uno en el año 1932 y otro en 1936 que demostraban que Pearl Harbor podía ser fácilmente atacado por una potencia extranjera que claro tratándose del pacífico no podía ser otra que Japón esto ha contribuido a que floreciesen a partir de los años 40 un montón de teorías de la conspiración alimentadas por una comisión que se creó poco después del ataque se creó en el congreso la abrió el congreso y emitió un informe final ya en 1946 cuando la guerra había terminado las teorías de la conspiración que han servido de base a varios libros por cierto aseguran que tanto estados unidos como el reino unido sabían del ataque pero dejaron hacer ya que tanto a churchill como a ruswell les interesaba que estados unidos entrase en la guerra churchill porque así podría contar con la ayuda de estados unidos y ruswell porque el ataque desarmaría a los aislacionistas y podría poco menos que obligar al congreso a que declarase la guerra ninguna historia de historiador profesional se toma en serio estas teorías de la conspiración sobre Pearl Harbor la razón es fácil de entender os la explico no hay pruebas concluyentes de que el almirantazgo británico o el gobierno de estados unidos supiesen de antemano lo que iba a ocurrir y eso para empezar no hay nada documentado el mundo de 1941 pero una vez dicho que no hay nada documentado apliquemos el sentido común el mundo de 1941 era diferente al actual han pasado 80 años pero en algunos aspectos han pasado milenios era mucho un mundo mucho más grande y menos poblado era imposible saber la posición de una flota a no ser que se viese físicamente desde un avión o un globo de observación o se detectase por radar que ya os he dicho antes que era un instrumento novedoso y escaso en aquel entonces los submarinos en el Atlántico rara vez iban a tiro hecho los submarinos alemanes vamos los nazis salían a cazar de sus bases en Francia y torpedeaban todo lo que se encontraban por delante caray por eso los navíos neutrales pintaban el nombre del país muy grande sobre el casco para que el submarino no disparase y a pesar de todo a veces disparaba respecto a las comunicaciones es cierto que los estadounidenses podían descifrar los cables que enviaban desde Tokio a Washington habían descifrado la entre comillas la declaración de guerra pero no tenían acceso a lo que los japoneses hablaban por teléfono o en sus redes telegráficas y de radio internas la penetración de Estados Unidos en Oriente era mucho menor que ahora cuando dispone de bases en Taiwán en Corea bueno y en el propio Japón caray Estados Unidos en el 41 era una potencia una gran potencia pero no la principal potencia del mundo el Reino Unido conservaba un gran imperio y la Alemania nazi ocupaba media Europa lo que sí tenía Estados Unidos en aquel entonces era mucha proyección era un país rico un país que prometía un país que contaba con una economía muy dinámica luego respecto a los intereses sobre la entrada en la guerra por parte de Churchill y de Roosevelt Churchill quería que Estados Unidos entrase y así lo había manifestado muchas veces es decir no necesitaba un ataque por parte de Japón es más Churchill quería que Estados Unidos se involucrase en Europa que es donde el Reino Unido estaba sitiado el ataque retrasó la intervención estadounidense en Europa porque donde ellos habían sido atacados eran en el Pacífico los británicos se quejaban amargamente a lo largo de 1942 porque no llegaban los bombarderos prometidos y tenían que seguir bombardeando ellos Alemania no les habían mandado todavía las fortalezas volantes y cuando les enviaron las primeras no eran suficientes y no tenían mucha intención los estadounidenses de bombardear luego ya eso sí se apuntaron con los bombardeos diurnos pero que estuvieron mucho tiempo pidiéndolo bueno eso por no hablar de que Churchill desconocía que Hitler fuese a ser tan necio de declarar unilateralmente la guerra a Estados Unidos como os decía antes los pactos del eje de octubre del 40 no obligaban a Alemania e Italia a declarar la guerra a Estados Unidos si Japón se la declaraba antes fue un regalo que le hizo Hitler a Toyo que no le correspondió por cierto declarando la guerra a la URSS porque no quería problemas en Manchuria la declaración de guerra por parte de Hitler sorprendió a los propios estadounidenses y Churchill evidentemente pues se frotó las manos en cuanto a Roosevelt efectivamente quería entrar en la guerra porque temía que Alemania acabase invadiendo Gran Bretaña y se apoderase así de toda Europa eso le crearía un problema muy grande pero hubiese bastado con descubrir y hacer público el plan japonés y es que lo sabían antes para declarar la guerra a Japón sin necesidad de recibir un ataque que aparte de la humillación moral que supuso le hizo perder 2.400 hombres y 18 buques que dejaron a la armada tocada incapaz de responder durante muchos meses visto así el ataque a Pearl Harbor sucedió porque los japoneses se metieron en una ratonera de la que no encontraron el modo de salir elevaron la apuesta entonces y perdieron eso fue todo lo que vino después marcó el destino a ambos países Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial sin discusión el Japón imperial no desapareció del todo estuvo ocupado por tropas estadounidenses hasta 1952 y tuvo que reinventarse desde cero a partir de ahí como una monarquía parlamentaria en la que aún hoy 80 años después hay destacados unos 60.000 efectivos estadounidenses espero que os haya gustado esta contrahistoria sobre el ataque a Pearl Harbor hace unos meses que no pasaba la segunda guerra mundial por la contrahistoria y cuidado que me gustan bueno desde aquel que hice en verano sobre la invasión de la URSS estamos ahora de aniversario y la verdad es que se van amontonando los temas los aniversarios de la segunda guerra mundial casi casi podría hacer una monográfica todas las semanas pero bueno como eso no es posible me estoy quedando con los episodios principales para ir recordándolos uno a uno bien vamos con el contrasello y con las dudas y reflexiones históricas de los contraescuchas el contrasello el espacio de ruegos preguntas y reflexiones de la contrahistoria empezamos con Mauro de Argentina de Entre Ríos exactamente que quiere hacer dos comentarios sobre aquella contrahistoria que hice sobre el nacimiento de Argentina y escucho siempre tus audios en especial la contrahistoria pero por supuesto también la contrarréplica quería hacerte dos acotaciones en torno al capítulo la invención de la Argentina el cual me pareció sumamente interesante sobre todo siempre es bueno ver la visión del otro lado del gran charco en especial quería hacerte dos comentarios puntuales que en Argentina son un poco tabúes uno de ellos tiene que ver con nuestro máximo prócer José de San Martín el cual cuando viene de España a América sale de España y pasa por Inglaterra y en Inglaterra está unos tres meses y hay un libro recientemente publicado del señor Rodolfo Terraño que dice Maitland y San Martín en el cual cuenta ese libro que hay un plan que se llama el plan Maitland Maitland era un escocés funcionario del gobierno británico que allá por el año 1800 escribió un plan de cómo hacer para debilitar el imperio español tratando de que pierda sus terrenos en América y él sugería que en vez de conquistar en vez de atacar por la fuerza lo que se debía hacer era justamente entrar a través del comercio de la diplomacia generar algo de discordia para que sembrada la semilla de la revolución sean los propios americanos los que hagan su propia revolución y tenerlos dominados a través del comercio con Inglaterra luego el plan Maitland trazaba los pasos muy delicados y muy puntillosos de cómo seguir desde Buenos Aires hacia Mendoza cómo cruzar los Andes liberar Chile y cómo desde ahí a contrario de lo que se pensaba en la época ir por barco a liberar Perú es sumamente interesante porque el plan Maitland encontrado por el escritor Terráneo desarrolla puntillosamente cada uno de los pasos y lo más interesante es que José de San Martín que era mazón como Maitland tuvo acceso aparentemente a este plan porque en la práctica lo ejecutó a la perfección incluso hasta donde dice cómo o qué estrategia utilizar para cruzar los Andes realmente es algo que en Argentina todavía no está en los programas de historia o mejor dicho en los programas curriculares docentes pero que uno más o menos los va comentando porque es increíble que el máximo prócer de nuestra patria a través de la masonería haya seguido un plan escrito en el año 1800 por Thomas Maitland te lo recomiendo y te envío una foto del libro también quiero hacerte otra acotación en la cual tiene que ver la masonería sobre lo que tú comentabas de las batallas luego de que Argentina hace su constitución en el 53 y Buenos Aires decide no integrarla porque como tenía el puerto era como tener digamos la vaca atada toda la leche venía del puerto a Buenos Aires no le faltaba leche y a la confederación argentina tenía una abstinencia total del dinero del puerto el tema es que tanto Mitre como Urquiza ambos serán masones masones de alta jerarquía las dos batallas las gana Urquiza lo que sucede es que cada vez que Urquiza ganaba alguna batalla contra Buenos Aires le daba la libertad a Buenos Aires para que se incorpore pero pero Buenos Aires siempre se las ingeniaba para dilatar esa incorporación y a la postre no hacerlo nunca en la última batalla la batalla de Pavón 1861 Urquiza tiene ganada la batalla absolutamente ganada la batalla y dicen los libros sobre todo los libros allegados a la masonería argentina que hay una reunión entre Sarmiento entre Mitre entre Urquiza y los principales líderes de la masonería que acuerdan que para terminar con estas guerras es necesario que Buenos Aires se incorpore a la confederación argentina y que para eso Urquiza debe regalar la batalla y así ocurre Urquiza se retira del campo de batalla y Buenos Aires será como triunfadora teniendo así a Mitre como el próximo presidente argentino esta acción de Urquiza le generó dos cosas primero una gran amistad con Mitre y con varios masones porteños pero le generó la bronca y el odio de muchos entrerrianos por eso nueve años más tarde va a ser asesinado en su palacio San José al grito de muerte al traidor bueno quería hacerte estas dos acotaciones interesantes sobre cómo influye cómo ha influido la masonería sobre dos próceres uno muy importante como San Martín y otro de gran relevancia como Urquiza y Mitre desde ya saludos y sigo escuchando vuestro programa la relación comercial entre el reino unido y la américa hispana era ya muy fluida en el siglo XVIII Mauro tal y como comentamos aquí Alberto y yo hace un tiempo el contrabando no era la excepción era la norma la revolución industrial en Inglaterra fue posible en gran medida gracias a ese comercio tan activo con los virreinatos españoles en América durante el siglo XVIII los británicos quisieron romper el espinazo al imperio español atacando directamente especialmente en el Caribe pero estaba bien defendido porque bueno los españoles llevaban allí ya siglos y habían fortificado bien los puertos además la población indiana era española y como es lógico pues no quería ser dominada por ingleses durante mucho tiempo fue la propia América española la que se defendió ella sola bueno y tienes las dos incursiones inglesas de 1806 y 1807 en el río de la Plata fueron los rioplatenses los que rechazaron la invasión no hizo falta enviar refuerzos desde la península ibérica para defender Buenos Aires o Montevideo fue en ese momento ya metidos en plena guerra contra Napoleón cuando en el Reino Unido se dieron cuenta de que lo que necesitaban era infiltrar a las élites indianas es ahí cuando próceres como San Martín o como Bernardo Higgins pasan por Londres eran a menudo eran oficiales jóvenes del ejército o estudiantes criollos que se habían hecho masones pero eso era común en la Europa aquel entonces no es una excepción en España los jóvenes de buena familia también lo eran porque lo consideraban moderno esas logias masonicas empezaron a extenderse por toda la América hispana y por la propia España peninsular también y muchas de ellas sirvieron como semillero de independentistas que identificaban la corona española con todo lo antiguo básicamente con el antiguo régimen la masonería y las ideas de la revolución francesa iban de la mano así que mataban dos pájaros de un tiro una cosa apoyaba a la otra y el Reino Unido pues evidentemente se beneficiaba por eso lo apoyaron tanto en cuanto las élites decidieron ponerse por su cuenta llegó la independencia que fue un asunto como bien sabes de élites urbanas criollas bueno ya conoces aquello de que América la conquistaron los indios y la independizaron los españoles decir esto es algo políticamente incorrecto en América pero es que es la verdad bien vamos ahora con Francisco que pregunta por el Shah de Persia hola Fernando en la contracrónica del otro día hablaste del Shah de Persia dijiste que era un apenerizo y me ha interesado muchísimo el tema también propongo la película para el contracorte de Persépolis y es por esto por lo que me me interesa muchísimo el tema del Shah de Persia y sobre todo su descabalgamiento del poder por decirlo de alguna forma también me interesa muchísimo el contraste que hay antes de la revolución y después de la revolución porque siempre parece ser que las revoluciones se hacen para peor un saludo y muchas gracias por el programa pues mira Francisco Shah en Farsi significa rey así cuando decimos es como Kaiser que en alemán significa algo así como emperador que proviene de César bueno pues en el caso del Farsi de la lengua que se habla en Irán significa rey sin más cuando decimos Shah de Persia estamos diciendo rey de Persia bueno y así es como se han llamado los reyes en Irán desde tiempo inmemorial hay Shahs documentados o monarcas por lo menos documentados desde el siglo VIII antes de Cristo una cosa así y se puede establecer una línea monárquica que llega hasta el siglo XX pasando por imperios pues uno de ellos es la Quemenida que tuvo su contrahistoria en su momento el Sasánida el Senyúcida en fin la última dinastía fue la Paleví que fue entronizada en 1925 hace menos de un siglo tras un golpe de estado esta dinastía Paleví solo tuvo dos monarcas estaba fue el primero fue Reza Shah y el segundo Mohammed Shah se pusieron ellos lo de Shah su nombre era Paleví el del golpe de estado sobre sobre el último monarca de la dinastía anterior que eran los Kayar fue Reza que abdicó en su hijo Mohammed durante la segunda guerra mundial cuando los británicos y los soviéticos invadieron Irán para asegurarse el suministro de petróleo bueno y evitar de paso que los alemanes accediesen al crudo irán y que andaban muy necesitados Reza Shah el padre era muy pro-alemán así que en 1941 Churchill y Stalin convinieron en invadir el país y forzar la abdicación en su hijo Mohammed que simpatizaba con los aliados ese es el Mohammed ese Mohammed es el Shah que todos conocemos el que fue destronado por la revolución islámica de 1979 cuando dije como ves de esto hace tiempo ya que dije que eran unos advenedizos es que lo eran Reza Paleví era un simple oficial de caballería que se hizo primero con el gobierno del país en el año 21 con un golpe de estado y que cuatro años más tarde ya en el 25 decidió coronarse como Shah aprovechando que el Shah oficial que el Shah Ahmed Kayar pues estaba de viaje en Europa bien pues con esto queridos amigos terminamos la contrahistoria de esta semana y os emplazo a que volváis por aquí en la próxima